Música Lo prometido es deuda y estamos de nuevo aquí. Noelia Gómez, gracias por volver a traernos Vive la Clásica. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada. Después de esa primera aventura que tuvimos el pasado mes, hace un mes ahora, disfrutando de la música clásica de otra manera. Ha habido bastante retorno de oyentes que nos dicen, nos agradecen que hagamos esta labor, porque ya lo comentabas el otro día, a veces es una gran desconocida y no tiene que ser una gran aburrida por ser música clásica. Claro. Bueno, y creo que las explicaciones en el arte, cuando no estamos viviendo muy cerca de él, pues son importantes y nos ayudan a abrir otros canales para escuchar, en este caso, de otra manera. Noelia Gómez, directora de la Fundación Don Juan de Borbón, trabajando por la cultura aquí en Segovia, por la música, por tantas y tantas cosas que, además, muchas importantes que están a puntito de llegar. Hoy vamos a hablar de María de Pablos. Bueno, María de Pablos hablamos mucho desde la Fundación, eso es así, pero es que además este año se cumplen 120 años de su nacimiento, es una fecha importante, un aniversario importante. Ella es segoviana, nació aquí en 1904 y después falleció en Madrid en 1990. Así que en 2024 nos corresponde hacer un aniversario importante en el que haya varios hitos dentro de lo que es este descubrimiento que se está haciendo de su figura y de su obra. Y efectivamente, el próximo 15 de marzo inauguraremos la Semana de Música Sacra de Segovia, que cumple también 42 años este año, pues con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Segovia y la Coral Ágora, que les dirigirá Álvaro Mendía. Un concierto donde se va a estrenar La Cabrerilla, que esta obra es para coro solo, que la Coral Ágora está ahí dirigiéndola y trabajando con ellos Marisa Martín. Y en ese concierto, aparte de La Cabrerilla, se va a interpretar el Ave Verum de María de Pablos. En el caso de La Cabrerilla sabremos que es un estreno absoluto. Absoluto, quiero decir que en ningún otro sitio, o sea... Eso es. La Cabrerilla es la última obra que conocemos de María de Pablos. La escribió en 1934 y después no se conoce más. De momento, por lo menos, no se ha encontrado más música de María de Pablos. Y esta sabemos que es un estreno, no se ha hecho nunca, nunca. Va a ser la primera vez que se escuche. Y en el caso de la Ave Verum, que es una obra para coro, orquesta y órgano, pensamos que puede ser que se haya hecho en el Conservatorio Superior de Madrid, donde ella estudiaba cuando ganó el premio de composición, precisamente por la composición de esta obra y de la que estamos escuchando de fondo. Eso te iba a decir, porque hemos dicho, vamos a hablar de María de Pablos, pero ya la estamos escuchando. Eso es. El trabajo de María de Pablos, ¿no? Este es el poema sinfónico Castilla, que es música programática, quiere decir, es música que cuenta una historia y lo que hace es basarse en los campos de Castilla, básicamente. Hace un ratito estábamos viendo que también quiero compartirlo con los oyentes que se lo imaginen. María de Pablos siempre dibujaba en sus manuscritos, en la primera página, la portada, y ahí están las espigas de los campos de Castilla, que ella misma dibujó antes de empezar a escribir la música. Lo acabamos de ver, lo tenías tú ahí en una imagen en el móvil, la verdad es que preciosa la música, pero precioso también el trabajo que hacía en cada partitura. Nos desplazamos un poquito a los campos de Castilla, vamos a ver. Venga, sí, sí. Yo creo que con esta inspiración podemos hablar de ella. Partió desde muy joven, empezó, voy a decir, a viajar, a moverse, luego veremos cómo se movió por el mundo, pero ya desde muy pequeña se marchó con sus padres. Sí, bueno, ella después, en Segovia ha vivido 10 años, luego se marcharon a Madrid porque su padre era oficial de correos y le destinaron allá, y ella empezó a estudiar música. Bueno, tan solo 16 años tenía cuando ya tuvo premios extraordinarios de carrera en el conservatorio, en armonía y en piano. Y después se empezó también a estudiar composición, bajo la tutela de Conrado del Campo, que es un compositor muy importante de la primera mitad del siglo XX de España. Y en el 27, como comentábamos antes, pues ya, otro premio extraordinario más de la carrera, en este caso ya de composición también, con estas dos partituras, la que estamos escuchando Castilla y Abeberum, que es la que escucharemos aquí en Segovia el día 15 de marzo. ¿Poema sinfónico se llama? Poema sinfónico. Un poema sinfónico es una obra narrativa. Efectivamente, es un poema, pero es musical. Por eso siempre hay detrás una historia que cuenta. En este caso, el poema Castilla está basado en un poema de Manuel Machado, que se titula Fue en la época del Cid. Y está dividido en tres partes. La llanura castellana, que es la parte que estamos escuchando de fondo, el Cid parte a la guerra y la tercera parte es la niña y el Cid. Estoy pensando en ese estreno absoluto que nos decías antes, con esa semana de la música sacra. Cuando se enfrenta a un estreno, un estreno como este absoluto, decías, no se ha escuchado nunca, supongo que hay que tener muchos más ensayos porque no se conoce el resultado. Claro, está escrito, confiamos en María de Pablos, pero no se conoce el resultado. Sí, y hay, bueno... El resultado sonoro. Efectivamente. Es todo un trabajo de descubrimiento, así es. Es un trabajo muy diferente al de, bueno, hoy en día podemos escuchar grabaciones de las cosas, ¿no? Entonces, en el ámbito de la música, cuando se trabaja música histórica, como pasa con la música clásica, pues hay muchas grabaciones que forman parte incluso de la historia de la obra. Es decir, hay una cosa curiosa que pasa con la música clásica y también ya también pasa mucho con el jazz, claro, o con las versiones, ¿no? De los grupos de pop, los tributos, ¿no? Cuando tú tienes una obra o una música, primero está componerla, luego se hace. O ese mismo compositor la toca y la hace a su estilo, o ese cantautor o quien sea. Pero luego está toda la parte de la historia de la interpretación, que es otra historia de esa música. Está la parte hasta que se compuso y luego podemos también hacer libros sobre la historia de la interpretación de esa obra. Esta orquesta la hizo, luego esta, luego este director, este la veía de esta manera, este la veía de esta otra. Incluso pasa con las óperas, ¿no? Una escenografía, otra escenografía. Y cada obra tiene su propia historia luego de vida. Cuando ya se ha muerto el compositor, luego esa música vive de forma distinta, depende de quién la interprete. Casi cada uno le va dando su impronta personal, ¿no? Efectivamente. Claro, por eso hay tantos discos, por ejemplo, de la Quinta de Beethoven, porque no hay ninguno igual, realmente. ¿Qué pasa en Madrid, cuando ya está acoplada en Madrid? ¿Conoce a gente importante también, ¿no? Para su vida. Claro, ella en Madrid, por ejemplo, en Madrid ya estaba Turina, que es otro compositor que te invitamos a... ...ahora música de él. ¿Y por qué de Turina? Bueno, pues Turina ya era un compositor hecho y derecho en esa época. Turina nació en 1882. Él había estudiado también en París, que después vamos a hablar más adelante de la etapa parisina de María de Pablos. Pues él también ya, volviendo de París, que lo hizo en 1913, pues vivía en Madrid. Vivía en Madrid, aunque entre el año 1920 y el 1930 viajaba mucho también a Barcelona, pero su estancia era sobre todo en Madrid, donde tenía muchas amistades y obviamente estaba dentro del círculo intelectual, del círculo musical del país. Y bueno, pues María de Pablos tiene carteos. Se carteaba con Joaquín Turina. Estamos viéndolo ahora mismo en un libro que nos trae aquí Noelia y tiene esas tarjetas de compartir mensajes, ¿no? Muchas gracias por su felicitación. Le desea muchos éxitos. Su buen amigo Joaquín Turina, 11 de febrero de 1929. Eso es. Estamos hablando de un grupo muy importante de amigos. Efectivamente. Ella se codeaba en Madrid con los compositores más importantes y, bueno, pues no por nada tenía un premio extraordinario y era una mujer que estaba empezando a hacerse un lugar con todo y que era mujer. Que ahora lo vemos de otra manera. No nos podemos imaginar ahora cómo era de difícil hace 100 años, que son muchos años. Bueno, como estamos hablando de Turina, vamos a conocerle musicalmente. ¿Te parece? Venga, sí, sí. Escuchamos. ¿Qué estamos escuchando, Noelia? Estamos escuchando el tercer movimiento de las danzas fantásticas, que es una de las obras representativas de este compositor de Joaquín Turina. Este movimiento se titula Orgía y la obra expresa el sentimiento más puro por los rincones andaluces y por el sabor de sus vinos. Porque, de hecho, Joaquín Turina describe las danzas como un canto a la manzanilla, que es el vino más popular de San Lucas de Barrameda. Así es. Y cada uno de los movimientos tiene un subtítulo con una frase que está sustraída de otro libro que se llama, además, La orgía también. Que era un libro sobre el que se basó Joaquín Turina para hacer la obra de José Mas. Orgía, que dice, es una farruca andaluza, y dice, el perfume de las flores se confundía con el olor de la manzanilla, y del fondo de las copas estrechas llenas del vino incomparable, como un incienso, se elevaba la alegría. Es música pegada al territorio, a la tierra. Escuchábamos Campos de Castilla y ahora nos vamos con Turina y con esa manzanilla. Muy pegada a la gente, ¿no? Eso es. ¿Desde dónde viajamos ahora? ¿Viajamos desde aquí y hacia dónde, con María de Pablo? Pues María de Pablo de Madrid voló hasta Italia. Después se produce otro hito importante para ella y para las mujeres en el mundo del arte, y es que en el 1928 gana la oposición para la Plaza de Música en la Real Academia de España en Roma. La Real Academia de España en Roma, que todavía a día de hoy es un espacio cultural muy importante para los artistas. Ella fue la primera mujer que fue pensionada por oposición en la historia de esta institución. Su predecesor, por ejemplo, más inmediato fue el compositor Fernando Remacha. Es un lugar que entonces daba unas oportunidades fantásticas. Todos los artistas que estaban allí, que podían ser actores, pintores, músicos, de todo, pues tenían la posibilidad de estar cuatro años, de tener una pensión, una beca de la academia durante cuatro años. El primer año tenían la obligación de residir allí en Roma y de formar parte de aquel círculo cultural, y eran los conciertos, un poco pues estar dentro de la vida artística y también pues compartir y recibir, ¿no?, un poco de todos los otros compositores y el resto de artistas que había allí. Y después tenían la posibilidad del resto de años, los otros tres años de la beca, trasladarse a cualquier otra ciudad de Europa que ellos consideraran que fuera de interés para el desarrollo artístico. Entonces, fíjate qué maravilla, ¿no?, porque eran cuatro años que no eran cuatro años en Roma, sino que el propio artista podía definir su trayectoria. Tú lo decías, lleno de oportunidades, viajes, movimientos que estamos siguiendo de María de Pablos, la importancia es conocida, pero no sé si todavía hay la sensación, o quienes sois estudiosos y estudiosas en este caso de María de Pablos, de que aún hay que conocerla mucho más. Bueno, yo creo que en poco tiempo se ha hecho mucho con María de Pablos. Hay muchas instituciones que han... Mira, por ejemplo, la Orquesta Nacional de España ya ha tocado varias veces su música, varias obras, ya se ha grabado por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica de Burgos también la ha tocado. En fin, afortunadamente sí que se está entendiendo desde el principio la importancia que tiene María de Pablos. Descubriéndola aquí, en este espacio en Vive la Clásica, y escuchándola, seguimos. ¡Qué bonito título! De los tormentos del amor. Es una de las seis canciones, ella tiene un ciclo de seis canciones, cuatro son para soprano, dos son para tenor. Estamos escuchando una versión de Juan Antonio Sanabria, por cierto, que es el tenor que la grabó para la Fundación Don Juan de Berbón, esta canción junto a Puerto González Chávez al piano. Y bueno, pues sí, esta es una de las canciones de ese ciclo que María de Pablos compuso estando en Roma, y que después, esta obra se estrenó en Segovia, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Se estrenó. Porque la Sonata Romántica, que también es otra obra importante de María de Pablos, un cuarteto de cuerda que se estrenó allí mismo, en Roma, pues esa después la trajo aquí también. Pero esta la trajo para acá y la programó la Sociedad Filarmónica de Segovia, que ya por en aquella época ya llevaba unos añitos la Sociedad Filarmónica, programó a María de Pablos, ella era pianista en ese concierto y actuó como pianista y se tocó su música, entre ellas, las seis canciones. Podemos imaginar que esto que suena lo está tocando María de Pablos. Podríamos imaginarlo. Lo tocó en el Juan Bravo, hace ya casi cien años, ella misma. Música que nos está haciendo viajar desde luego. ¿Qué pasó después de Italia? ¿Hacia dónde dirigimos la mirada ahora? Pues el segundo año de su beca, María marchó para París, como hacían todos los compositores de la época. París era el centro musical y artístico del principio del siglo XX y allí estaba sucediendo un fenómeno curioso en el ámbito musical. Casi digamos que todos los compositores franceses estaban en el Conservatorio Nacional de París, pero todos los compositores extranjeros, los alumnos, iban a la Ecole Normale de Musique y allí daba clase Paul Ducat y Nadia Boulanger. Así que María de Pablos allí se codeó con muchos compositores europeos, latinoamericanos y españoles que formaban parte de su clase. O sea que un grupo de amigos de primer nivel artístico. De primer nivel. María de Pablos podría ser, digamos, el maestro de todos ellos, que era Paul Ducat. Si quieres podemos pasar a la siguiente música que traemos hoy. A ver si la conoces, no te voy a decir nada. Venga. Bueno, sería muy fácil que yo te dijera ahora que esto me suena a Disney, pero evidentemente no es de Disney. No es de Disney, pero sí que lo ha utilizado Disney, porque esta se ha utilizado en la película fantasía de Walt Disney. Se llama El aprendiz de brujo y es una obra, es otro poema sinfónico. Mira, esta es la parte más famosa. Absolutamente reconocible, claro. Y como toda música programática, porque es un poema sinfónico, que también es una música que está describiendo una historia. El aprendiz de brujo le deja al maestro solo y no quiere trabajar. Y dice, voy a hechizar esta escoba que tengo aquí para que haga todo lo que me ha pedido el maestro. Claro, se le va de las manos porque es un aprendiz. Entonces la escoba empieza a llenar un cubo de agua, se pasa, se empieza a inundar todo. Dice, la voy a partir en dos para que pare, pero entonces convierte, en vez de una escoba empieza a haber dos, cuatro y luego ocho. Y un desastre. ¿Cómo continúa su estancia en París, su periodo parisino? Pues, como te comentaba, bueno, este era, el autor de esta música era el profe de María de Pablos, Paul Duyca. Y dentro de la clase había muchos alumnos europeos que ahora siguen siendo desconocidos, que no sabemos, de otros países me refiero, no españoles, que no sabemos si más adelante a lo mejor serán autores investigados. Pero sí que había, curiosamente, en esa clase, autores, nombres fuertes, españoles y latinoamericanos. Porque, por ejemplo, en la clase estaba Joaquín Rodrigo, ni más ni menos, era compañero de María de Pablos. Estaban también Jesús Arambarri y Arturo Dubital. Pero, como te decía, estaba Joaquín Rodrigo y estaba un mexicano que es uno de los compositores más importantes del país, que es Manuel María Ponce. Manuel María Ponce, si quieres, bueno, he traído un ejercicio para jugar contigo a los detectives. A ver, a ver, a ver, a los detectives con la música clásica. Con la música de Ponce, sí, sí. Ven, qué bonito es esto, de acercarse de otras maneras a la música clásica. Bueno, dime, ¿qué tengo que hacer o descubrir? Detective, venga, me pongo de detective. Mira, bueno, déjame primero darte un preámbulo. Porque, bueno, Manuel María Ponce estudió una de las canciones... Me lo tomo a modo de pista, por si tengo que usarlo. Venga, sí, pues no está mal, no estás mal encaminado, ¿no? Bueno, mira, Manuel María Ponce hizo una de las canciones más famosas de México, que se llama Estrellita. Sí. He traído una versión para violín y piano, que si quieres podemos escuchar entera. Lo escuchamos, sí. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta música bellísima, ¿verdad?, de este autor mexicano, que se ha escuchado tanto y hay tantas versiones en canto, en otros instrumentos, para orquesta, en fin. Te voy a contar primero una anécdota. Fíjate que con lo famoso que es ahora Ponce, por omisión, esta canción no la registró a su nombre, como hizo con el resto de su repertorio, y ganó fama internacional y nunca le aportó a él ningún beneficio económico y él murió en la pobreza, fíjate. Y ahora sigue sin aportar nada y sigue escuchando. La familia sigue sin recibir nada de una canción que ha sido tan, tan versionada y ya ves, es que es bellísima, ¿no? Bella, bella. Bueno, pues dentro de la música de Ponce, él hizo un concierto para violín precioso que invito a los oyentes a que alguna vez lo escuchen completo en sus tres movimientos. El segundo movimiento, el tema principal, estaba escrito previamente por Ponce y, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y por ahí hay que ir buscando. Hay que ir rebuscando un poco. Y por ahí hay que ir buscando cosas. Sí que le he escuchado un minuto y medio así, ¿eh? Por ahí está, por ahí está oculta, ¿no? Lo estoy viendo, esto es lo que hay que descubrir. Estrellita está por ahí. Sí, eso es. Pero está casi, fíjate, antes hablabas de las versiones, ¿no? Está como, voy a llevarla por un lado y por otro, pero que no, que no desaparezca, ¿no? Eso, no desaparece, pero tampoco es tan, no es nítida, no es la versión nítida de la estrellita, sino que está, como que él a sí mismo se cita por aquí y por allá. Sería como un autocameo en una película, ¿no? Algo así parecido. Tengo que estar ahí. Efectivamente. Citabas antes al maestro Joaquín Rodrigo. También estaba en la clase de María de Pablos. Su paso por París es muy distinto al que tuvo María de Pablos, porque ella, después de ese primer año, pues, ella volvió para acá y ya nunca regresó. Después su vida empieza a ser una incógnita, año tras año. ¿Ah, sí? Sí, porque al principio, bueno, como que parecía que se quedaba aquí porque dirigió en la Unión Radio a la orquesta, algunas de sus obras, estaba alargando su estancia en España, no se entendía muy bien por qué. Claro, en Italia le estaban reclamando que tenía que regresar a sus obligaciones como becaria, ¿no? Nunca lo hizo. Luego llegó la Guerra Civil y después de la Guerra Civil todo lo que sabemos es que en los años 40, pues, ella terminó en un sanatorio psiquiátrico donde fallece en el año 90 y, pues, de momento ahí es donde está la investigación. Sin embargo, en el caso de Joaquín Turina, pues, digo, perdón, de Joaquín Rodrigo, él, bueno, pues, siguió el ejemplo de sus antecesores porque en París había estado Isaac Albenic, Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquín Turina. Él llega allí, se inscribe en la Econormal de Musique, igual que lo hizo María de Pablo, se estudió con ella, con Paul Duca, entabló amistad con todos los compositores que en la época estaban por allí, que eran los que estaban haciendo, bueno, siendo referentes, ¿no? Moguiz Rabel, Darius Milot, Honegger, Stravinsky, que el otro día en el otro programa hablamos de él y estuvimos poniendo música suya y, por supuesto, de Manuel de Falla, ¿no? También, pues, hizo amistad con él. De hecho, incluso allí conocí a su mujer. Así que su paso por París, pues, no tuvo nada que ver con el que hizo María, que fue breve, aunque nos parece que fue muy intenso. Estuvo solo un año ella allí, pero yo creo que el año que estuvo lo disfrutó y, desde luego, que aprovechó para hacer muchas composiciones y para avanzar. Me parece que podríamos cerrar, ¿no?, si te parece, con Joaquín Rodrigo. Claro, sí, sí, es el otro compañero de clase. Mira, yo para cerrar este programa te he traído el concierto andaluz porque de Rodrigo seguro que todo el mundo está esperando escuchar el concierto de Gran Juez, pero como ya lo conocen todos, hoy vamos a escuchar el concierto andaluz, el tercer movimiento. Es para cuatro guitarras y orquestas. Es muy festivo y es una mezcla de la música impresionista de España con alguna de influencia barroca un poco también. La música impresionista de España a disfrutar, a disfrutar de este espacio vive la clásica en el que vamos aprendiendo con Noelia Gómez, directora de la Fundación Don Juan de Borbón, a escuchar de otra manera quienes somos profanos en la materia. Si ustedes son expertos, lógicamente, lo disfrutarán también, pero estarán acostumbrados a disfrutarlo entendiéndolo. Quienes somos profanos estamos empezando a entender. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Bueno, yo, gracias. Yo creo que no hace falta tampoco llamarse profano, llamarse experto. Hay que, la música se disfruta y ya está, sin darle vueltas. ¿Te parece que nos encontremos dentro de un mes? Me parece muy bien. Seguimos disfrutando de la música. Disfruten ustedes de la música. Disfruten de estos ratitos. Estas paradas en mitad de una mañana, desde luego, son terapia absoluta. Gracias, Noelia. Muchas gracias, Alberto. ¡Gracias por ver el video! El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente te invita a disfrutar de un ciclo de conferencias paralelas a la exposición Las Voces de tu Voz, Esteban Vicente, 1917-1961. El jueves 7 de marzo a las 7 y media de la tarde, el Museo Ambulante de las Misiones Pedagógicas, por Carmen Rodríguez Fernández Salguero, historiadora de arte y conservadora de museos del Ministerio de Cultura. En la capilla del Auditorio del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, en la plazuela de las bellas artes sin número. Acceso libre hasta completar aforo. Feria Multisectorial El Ángel de Fuente Pelayo. Los días 1, 2 y 3 de marzo podrás conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola, instalaciones industriales, productos para el hogar, artesanía, moda y complementos, alimentación, servicios. Además de las jornadas técnicas, se celebrará la tradicional Feria del Caballo, con espectáculos secuestres a cargo del Centro de Actividades Secuestres y el Centauro. Atención equipos de Fútbol Sala, el Maratón de Bernardo se acerca. Inscripciones abiertas hasta el 15 de marzo por 120 euros el equipo. Después, 150 euros el equipo. Cupo limitado a 18 equipos. Fechas 28 y 29 de marzo. Premio para el campeón, 2000 euros. No te pierdas la emoción del Fútbol Sala y regístrate ahora en uno de los 24 horas más antiguos de Segovia, el Maratón de Bernardo. Mayas y Cercados Castilla. Ofrecemos la mejor selección de mayas, cercados y productos de ferretería para tus proyectos. También tenemos estufas para mantener tu hogar cálido en invierno y todo lo que necesitas para tus amigos equinos. En el Polígono de Ontoria y ahora también en San Rafael. Mayas y Cercados Castilla. Nuestra experiencia es tu beneficio. Fiesta de los Gabarreros. Jornadas gastronómicas, desfiles de carros, hacheros, concurso de cargas de caballerías con leña, arrastre de pinos, concierto y coplas. Ven al municipio de El Espinar, en Segovia, y encontrarás una gran oferta de actividades relacionadas con el oficio de los gabarreros. Fiesta de los Gabarreros. Declarada de interés turístico regional. Una gran fiesta en el municipio de El Espinar, en Segovia, del 1 al 10 de marzo. Vive la mañana Segovia, con Alberto Guerrero. Lo más viral, lo más viral, lo que hay que ver y escuchar en redes sociales, con Álvaro de Andrés, con Álvaro de Andrés. Las arrobas, las arrobas, de Vive Radio Segovia. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Majo? Muy buenos días. Me eres muy cargado, con muchas arrobas de arrobas. Muchas arrobas, muchas tendencias, muchos perfiles, de todo. Bueno, es que no para, pero nunca parará, nunca parará. Nunca va a parar. La era de Internet ha venido para quedarse y nunca va a parar. Tengo una pregunta pendiente para ti, porque el otro día hablábamos aquí en una tertulia que tenemos, a raíz de un estudio que ha salido, sobre el enganche que tenemos, sobre todo que tienen o que tenéis los jóvenes con los móviles, los dispositivos, ese, no sé cómo lo llamáis, seguro que hay un término que tú me lo puedes decir, el mirar vídeos continuamente. El scroll infinito, lo llaman. El scroll infinito. El scroll es otra palabra para el diccionario que tenemos preparado. Tenía yo una pregunta, para alguien que se dedica a esto, necesariamente tienes que estar casi enganchado a ello. Pero es casi como quien dice, por trabajo, entre comillas. Claro. Si vengo aquí los viernes a presentaros tendencias, tengo que estar al día, tengo que saber lo que se mueve. Pues tienes disculpas. Es que el otro día lo preguntábamos aquí en una tertulia también que hacemos con jóvenes, se llama Vive tu futuro. Y claro, yo lo preguntaba y todos es verdad que incluso yo también decía, bueno, sí, como reconociéndolo con pudor. Sí, también le echo muchas horas al teléfono. Y yo creo que ya no va tanto de edades. O sea, yo me cruzo de hecho más por la calle con gente que va con el móvil mirando para abajo, que no sabe ni dónde está. Con personas más mayores que con jóvenes. Bueno. Aquí no fomentamos el que estemos enganchados, pero sí fomentamos el ver cosas interesantes en las redes que hay, muchas. ¿Cómo ha ido la semana que te has encontrado? Bueno, pues esta semana ha estado ahí muy top, muy trendy, muy en tendencias. No un vídeo en concreto, sino que lo que traigo hoy es un poco como lo de San Valentín. Sí. Empezó San Valentín por aquella fecha del 14 de febrero. Claro. Que el propio meme se hizo meme y al final nada tenía que ver con San Valentín y acabo derivando en San Valentín. Y Sam ha olvidado de mí y cosas así simplemente con el personaje de Sam. ¿Y hay otro igual o qué? No igual, pero en el sentido de que de una teoría, de un meme, de un... deriva luego. No sé cuántas mil cosas. Entonces lo que te traigo hoy es el efecto Mandela. Efecto Mandela. El efecto Mandela. Sorpréndeme. Esto no es de TikTok, o sea, esto es un hecho demostrado en teoría, que es un fenómeno, así la definición, si alguna buscas tal cual, es un fenómeno de confabulación compartida por varias personas. Bueno, explícame. ¿Qué es esto? Bueno, pues es que en el imaginario colectivo de la sociedad toda o una gran parte de población o un grupo considerable piense o crea que algo antes era de una forma, pero que en realidad nunca ha sido así. Pero se va trasladando... Pero la gente cree que, oye, que sí, que hombre, que sí, que esto ha sido así. Ahora te pongo ejemplos que con ejemplos lo vamos a entender muy claramente. El nombre viene precisamente por uno de estos casos. Cuando falleció Nelson Mandela en 2013, creo que fue, la gente cuando salió la noticia ya pensaba que ya había muerto Nelson Mandela. O sea, había determinado grupo de gente que decían, pero si este hombre ya había fallecido. Entonces viene un poco de ahí. Muchas de estos casos se mezclan con memorias, con recuerdos de la niñez, de la infancia, que a lo mejor están un poco más borrosos y la gente, bueno, a los ha ido asentando de una forma en su imaginario, pero que, lo he dicho, nunca han sido así realmente. Y un ejemplo es, ¿tú recuerdas el personaje del Monopoly, de la caja del Monopoly, con la chistera, el monóculo, el bastón, el bastón? Bueno, pues la gente lo recuerda así, pero nunca ha llevado un monóculo. ¿Ah, no? Nunca ha llevado un monóculo. Si me lo, vamos, me lo has preguntado ahora, te digo, vamos, lo hubiera asegurado. Pues eso es un ejemplo, ¿no? Que mucha gente y una gran parte de la población recuerda ahí cuando se le viene a la cabeza a este personaje, lo recuerda con chistera, con monóculo, con el bastón así corriendo en blanco y negro. Nunca ha llevado un monóculo el personaje del Monopoly. Y ahora estarán todos nuestros oyentes buscando en internet. Y ahora probablemente estén comprobando si es el personaje de Monopoly, pero como está en muchas otras y lleva un poco ligado a lo que es tendencia ahora que se ha hecho meme, este propio fenómeno, que como tal no es un meme. ¿Y cómo se traslada a las redes sociales? Pero, por ejemplo, la película en Star Wars, en mi casa, vamos, muy fans de Star Wars y de toda la vida. Bueno, de hecho, mi padre estaba pensando cuando nací yo en llamarme Anaki, no Álvaro Anaki, alguna cosa así. Al final se quedó en la anécdota, pero, bueno, el caso que la gente recuerda que en la famosa escena, yo creo que a estas alturas de vida, ya no voy a hacer spoilers, el que no haya visto Star Wars ya, pero en la famosa escena que está Darth Vader ahí con Luke, la gente recuerda que en esa escena el diálogo es, Luke, yo soy tu padre. Sí. Pues no, nunca dice Luke, yo soy tu padre. Dice algo Darth Vader y Luke, y están hablando y tal, y Darth Vader dice, no, yo soy tu padre. Nunca dice Luke, dice no. Y se ha quedado con el Luke. Y la gente le preguntas por la frase y no. Y sobre estas cosas se van haciendo montajes que se cuelgan con una u otra versión, claro. Pues a ver si soy capaz de explicar el meme, porque tienes o aquel. Porque esto, ya lo digo, como tal no es meme, pero imagínate en TikTok que pongo una primera, efecto Mandela, este diálogo nunca ha aparecido en esta película, con lo que te acabo de decir. Nunca se ha dicho Luke, yo soy tu padre. Bueno, pues esto ha empezado a derivar en meme y ahora ponen canciones o diálogos que realmente, hoy obviamente nunca han aparecido en esas películas, pero lo juegan así, como con el efecto Mandela, y sale por ejemplo, la canción esta de Requetón hace unos años que salió, piki, 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 piki. Y ponen al efecto Mandela, esta canción nunca ha aparecido en los piki blinders en la serie. Y claro, obviamente nunca han aparecido en los piki blinders, pero te dices, joder, a ver qué canción será la que no ha aparecido nunca en esta serie. Ves los piki blinders, hay una foto súper histórica y tal, y suena de fondo, piki, 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 piki. Pues claro, obviamente que nunca ha salido, pero en eso consiste ahora el meme, que se está haciendo tan viral. En relación a las cosas con las otras, de verdad. La verdad es que esos recuerdos compartidos que tú vas añadiendo y poniendo un poquito de tu mal recuerdo, o recuerdo gorroso, decías, ¿no? Se conforman luego en algo que no existió nunca. Que se asienta además en un grupo de gente que no necesariamente se conocen entre ellos, pero que la gente cree... Lo del monóculo me ha dejado loco. Igual que en Casa Blanca, creo que en una parte, en uno de los diálogos, al parecer, se dice, tócala otra vez, Sam. Tócala otra vez, Sam. Supuestamente nunca se dice esa frase. No tengo que revisar. Habrá que revisarlo, sí, habrá que revisarlo. He visto tres veces, pero tengo que revisarlo. Aparentemente nunca se dice en la película. Y bueno, pues de esto salen un montón de memes, como lo de los Piggy Blinders. Ponen que a lo mejor cosas de insentido. Sale Daddy Yankee una canción de la gasolina, a ella le gusta, y dicen, nunca ha salido en la película bajo la misma estrella, efecto Mandela. Gracias. Bueno, pues ahí está justo el punto de la acción. Gracias por recordármelo, ¿no? Bueno, bueno. Así que así ha estado liada la semana con todo esto que continúa. Oye, perfiles que nos hayan llamado la atención en esta ocasión. Bueno, pues el perfil que traigo hoy es de Edu Dalton. Se llama el usuario Edu Dalton. El arroba es igual, Edu Dalton, todo seguido. Tiene más de medio millón de seguidores en TikTok. Y se acerca la cifra a los 15 millones de likes en todo su perfil. Entonces se mueve bien esta... ¿Y a qué se dedica? ¿Y qué se dedica? Bueno, pues principalmente se dedica a... Bueno, antes de nada, él en su biografía, no sé si será verdad o no, pero dice que es daltónico. O sea, como algo que mostrar de él, dice Edu Dalton, no sé qué, no sé qué, soy daltónico. Ah, bueno. Lo dice así, lo deja claro. De ahí vendrá el apodo. Probablemente, puede ser. Y se dedica a hacer viñetas animadas de dibujos muy fáciles, trazos muy sencillos, nada complicado, no es un dibujo elaborado, realista, ni mucho menos. Es el típico monigote que hacemos cada vez que queremos representar algo, pero que lo hace en situaciones cotidianas que todos hemos vivido alguna vez en la vida, y el que diga que no miente, porque yo he estado ayer preparando la sección con el scroll que tú mencionábamos antes, el scroll infinito, el scroll para apuntar en el diccionario, scroll es bajar así, era scroll con la rodecilla del ratón bajando en el ordenador, pero aplicado a TikTok, Instagram, pues igual, con el dedo hacia arriba, hacia abajo. Entonces son dibujos fáciles de situaciones que nos pasan a todos y siempre con un toque de humor, pero lo que da más aura a todo el perfil es que describe esas situaciones que nos pasan a todos cantando, con canciones, y salen cosas, pues como por ejemplo tenemos aquí varios casos, uno de ellos, el este. Estás feliz cruzando un paso de febra, los coches para mientras vas a la acera, entonces piensas que pasaría si un pie no pisa una de las franjas blancas, te caerías, morirías, nadie te recordaría, pero mientras sigas pisando las franjas blancas. Buenísimo. No, pues es un caso que, oye, yo lo he hecho más de una vez, y entre baldosas decir, tengo que pisar solo las amarillas. No vaya a ser, ¿qué? Claro, pues aquí igual con el paso de febra, tú lo has hecho seguro también, el de pisar solo las líneas blancas, o no pisa las líneas blancas, y bueno, lo hace con una canción que... Y si te cuelas, ¿no? Oye, está muy bien, la banda sonora hasta que le pone... O sea, esto es el audio de un vídeo que hace con esos monigotes. Es el audio de un vídeo que hace con los monigotes, y en el vídeo se ve como el monigote pasa por el paso de febra, pero es un monigote, para que se le imagine a la gente que nos está escuchando, monigote en blanco y negro, trazo negro, y nada más. No se complica en... Arroba y dudalto. Arroba y dudalto. ¿Tenemos más ejemplos? Sí, tenemos alguno más, por ejemplo, podemos... Vamos a este. Vas a comprar y ves a un conocido, saludáis, y tú sigues con tu recorrido. Pero os ves otra vez, os saludáis, esperás no volverlo a ver. Pero os ves otra vez, os saludáis, aún las esperas no volverlo a ver. Os ves otra vez, os saludáis, ya está siendo un poco raro. Pero os ves otra vez, ni se miran ya, comprarás y es otro día. Esa situación, ¿no? Sí, sí, ahí se nos ha colado a otro. Se nos ha colado a otro. Y es que es muy real de ir a la compra y la primera vez os saludáis. Estáis hablando un rato, pero cuando volváis a coincidir en el siguiente pasillo y haya saludas, pero ya en el siguiente, en el tercero y en el cuarto... Lo voy a poner otra vez porque se me ha colado otra cosa que quería poner, pero vamos a escuchar este del súper, es decir, vas por el pasillo, el monigote va por el pasillo, y aquí se encuentra con alguien, le saludas, y lo vuelves a encontrar en el otro pasillo. Y además con la pregunta, ¿qué haces por aquí? ¿Cómo tú por aquí? Pues comprando, ¿no? Pero ya la cuarta vez ya ni le miras. Ya comprarás otro día. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La verdad es que son situaciones cotidianas, como decíamos, impuestas con esa banda sonora tan sencilla, pero yo creo que está bien para que sea pegadizo. Y está pegadizo y los audios los puede utilizar más gente, que es una cosa de TikTok, que los audios de los vídeos los puede utilizar gente para otros vídeos, y describe situaciones super graciosas que hasta que no te pares a pensar no dices, es verdad, me pasa todo. Te has traído una más, ¿no? Me he traído una más también para enseñar, sí. Vamos a escucharla. No has estudiado nada, por eso tiene su 3. Él tampoco ha estudiado, pero has sacado 10. ¿Es un mentiroso? No. Tiene un superpoder. Un superpoder. Tiene un superpoder. Él no ha estudiado nada, pero aún así saca a un 10. Un superpoder. Un superpoder. Tiene un superpoder. Dice que no estudia, pero estudia y saca un 10. ¿Quién no lo ha hecho, no? ¿Quién no ha mirado de reloj? Desde uno de los dos bandos. Desde el que no ha estudiado y saca un 3, y desde el que... No, no, yo no he estudiado. Que a veces, oye, incluso puede ser verdad. Y el superpoder del que habla, que sin estudiar se saca un 10. Pero buenísimo, buenísimo, me ha encantado. Y de todo tipo, de cuando tu madre se encuentra a hablar con una amiga, y tú ahí de pequeño, y pasa la hora, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y te distraes de todo, de todo. Impresivamente. Oye, ¿aprendemos alguna palabrita más, además del scroll infinito ese que me has dicho? Nos queda un minutito, yo creo que podemos meter algo más. Bueno, pues, si quieres, lanzamos una pregunta rápida que nos han hecho en el cuestionario para entrar un poco a la colaboración de los seguidores de SegoMemes. Que, bueno, nos pregunta Alonso que si pudieras añadir algo a Segovia, ¿qué añadirías? Si yo pudiera añadir algo a Segovia, ¿qué añadiría? Me voy a decir algo muy obvio, pero igual añadiría, o quitar, bueno, dijimos lo de quitar las cuestas, quiero decir, más territorio llano. Pero una playita, ¿eh? No voy a decir una playa turística, pero una calita estaría muy bien. Un poquito de oleaje, no sé si el agua estaría muy fría, pero una cala, ¿eh? No una playa, una calita. Pero que eso lo conozcamos aquí en los locales, que vayamos... Eso ya en el colmo de la utopía, que fuese una calita desconocida, solo conocida para muy poquitos. Pero bueno, ahora con TikTok enseguida alguien va a verlo y dice, la cala de Segovia, y ya la hemos cagado porque... Pero yo le añadiría eso, ¿eh? ¿Tú qué le pondrías? Pues yo no sé si, a lo mejor, en algún terreno que tenemos muchos, un gran centro comercial, para no tener que ir a pasar los fines de otras ciudades de compras, que podamos hacerlo en Segovia, con sus tiendas, con sus socios y de todo. Y para poder ir después de ir a la playa, después de ir a la cala. Álvaro, muchísimas gracias. Cabeza visible de Segomemes. ¿Cómo va el trabajo por Segomemes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos seguidores ya? 17.200, por ahí. Y subiendo. Y subiendo, siempre subiendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Lo más viral. Lo más viral. Lo que hay que ver y escuchar en redes sociales. Con Álvaro de Andrés. Con Álvaro de Andrés. Las arrobas. Las arrobas. De Viver Radio Segovia. Apenas 30 segundos para llegar a las 12.00. del mediodía. Dejen atrás las preocupaciones. Disfruten del fin de semana. Aunque trabajen. Que les toque trabajar. Pero disfrútenlo. Y si van a descansar, descansen de verdad. Aprovechen los pequeños detalles. La gente que tienen cerca. Esas cosas que a veces no apreciamos. Y son las más importantes. Les dejamos ahora con un repaso. La información nacional y de nuestra comunidad. Nosotros volveremos a las 2.00 y a las 3.00. Con un avance informativo. Y después llegará a partir de la 1.00. Iván Álvarez. Con toda la información de la comunidad autónoma de casa.